Bienvenidos, este es el segundo domingo de Adviento y vamos a hacer el rezo de nuestra corona. Decimos todos juntos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, hoy te consagramos este momento de oración en familia. Abre nuestro corazón y entendimiento para que podamos conocer más tus misterios y así amarte más. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima María. Amén. Vamos a apagar nuestras luces en estos momentos, recordando que sin Cristo estamos en la oscuridad. Lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos del 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, en el libro del profeta Isaías. Está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Hacemos una reflexión breve. Jesús, hoy reflexionamos acerca de enderezar nuestros senderos, que en esta semana podamos realizar las acciones concretas para poder hacerlo, sobre todo en aquellas cosas que más nos cuesta. Y de esta manera, así como Juan el Bautista, reconozcamos que en nuestra vida no somos nosotros quienes hemos de tener el primer lugar, sino tú. La semana pasada, a través de la lectura del Evangelio, reflexionábamos que el Señor nos invita a mantenernos alerta, vigilantes. Esta semana reflexionamos o trabajamos en esta vigilancia, que es aquello que necesito, necesito cambiar en mi vida. En esta semana reflexionamos, no solamente reflexionamos, más bien ponemos en práctica acciones concretas en donde verdaderamente aquello que nosotros ya identificamos, podamos irlo trabajando en este adviento. Esta semana es de trabajo, trabajo intenso en nosotros mismos, en aquellas cosas que ya identificamos, que necesitamos cambiar, que el Señor nos conceda la gracia y la fuerza para poder hacerlo. Vamos a encender ahora nuestra segunda vela, que es una vela morada. Y cantamos. Jesús, tú eres la luz. 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 Hacemos nuestras preces. Una tiniebla más se ha disipado gracias a tu luz admirable Por ello proclamamos, ven Señor Jesús Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra voluntad para hacer lo que te agrada Oremos, ven Señor Jesús Que como Juan el Bautista podamos reconocer que tú eres quien debe reinar en nuestra familia y en nuestra patria Oremos, ven Señor Jesús Hoy te pedimos por los gobernantes de las naciones, especialmente de la nuestra Para que sean tocados por tu gracia y también ellos enderecen sus senderos Oremos, ven Señor Jesús Oración final Padre, te damos gracias por permitirnos en esta noche estar en tu presencia Que este tiempo que hemos orado juntos nos permita dar esos frutos de conversión que buscas en nosotros Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Santa María, ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Pues muchas gracias por permitirme acompañarles en este rezo de la Corona de Adviento Que tengan una excelente semana Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo, Amén Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo, Amén Gracias por ver el Padre, del Espíritu Santo, Amén